El fútbol de la Torre La marcación es estrecha por parte del Cuirio Santoyo Balón atrás que está recogiendo Trujillo Pelotazo sobre Antonio de la Torre De pecho Muy ralo el ataque del equipo América ahora Solo Kiss está en punta Toño de la Torre controlando Reynoso perfila el servicio en devolución para de la Torre Estebelárea Domina la situación, manda su servicio No alcanza al síndomo en corte de Da Silva A la pelea dos jugadores Trujillo vuelve a centrar La pelota se escurre por la línea de fondo Tiro de esquina, está señalando Mario Rubio Acorde con él Marcel Pérez Guevara El jugador número 12 Que es el público alentando Constantemente a su causa Pero en las tribunas se ven muchas banderas De color amarillo Que se agitan Empujando ciertamente A la causa de la capital Tiro de esquina que va a ejecutar Carlos Reynoso esperan cuatro hombres Balón al área, lo busca Reynoso Alcindo remata y está consiguiendo el gol Ahí está el cúbilo de Alcindo, Marta da Freitas Lo dejaron libre, lo descuidó la defensa El tiro de esquina servido por Reynoso Rematado fulgurantemente por Alcindo Aquí está la jugada Casi cayéndose Alcindo Alcindo alcanza a embuchacar el balón Para ponerlo en el fondo de la red Aquí están los goles valiosísimos De este gaucho Alcindo, Marta da Freitas Número 10 en la espalda Esta es la jugada Carlos Reynoso centra Ahí Alcindo descuidado Remata Y pese al intento de Ignacio Calderón La pelota va a reposar al fondo de la red Gol de este Alcindo A servicio de Carlos Reynoso Quien aquí llega al centro de la cancha Va a saludarse con Alcindo Mientras ellos se abrazan UDG mueve el balón La América Por mediación de Toño de la Torre Buena jugada de Yair Su disparo que estrejón Suelta Y se le va la posibilidad a la UDG Presiona Chabarín Nuevo servicio Otro disparo que está sacando Sánchez Galindo Parecía el gol de la igualada Santoyo luchando fuerte por el balón Se queda con él Montesioca Jugada con Yair De Jesús Pereira Para Nené Nené a la pierna zurda Dispara Levanta la defensiva Efectivamente es Alcindo el jugador que sale Y es Tena el jugador que va a entrar Se está pues sacrificando un delantero A cambio de un defensor más Y aquí tenemos a Alfredo Tena El grandote Alfredo Tena en el terreno de juego Salió Alcindo Marta da Freitas Para que Carlos Reynoso lance un pelotazo Que busca Kise Kise se le va a Roberto Daciba Allá va Hugo Enrique Kise Sale el portero Sigue Kise Lo burla Está en posibilidad Dispara el gol de Kise El árbitro está indicando El gol hacia el medio campo Una gran jugada de Reynoso Para el pase a profundidad a Kise Que se llevó a Roberto La Silva A una gran velocidad Y este es el júbilo Cuando Kise está llevándose a todo mundo Burlando a Nacho Calderón Y solo tocando la pelota Con suavidad a Zaguan Abierto Para señalar el segundo gol de la América Controlando la pelota ahora Carlos Reynoso Nuevo pelotazo Roberto Da Silva Balón para Kise Kise intenta llevarse a la defensa Lo consigue Llega Hugo Enrique Kise Estrella la pelota Y Nacho Calderón Y se le va a Kise El tercer gol de la noche Su segundo Y es un despeje largo Que va midiendo Carlos Reynoso Encuentra la pelota A la marca va Roberto Da Silva Intenta hacer la jugada Reynoso Adelanta Allá ve el chileno Perseguido por el brasileño Sigue Carlos Reynoso Se mete al área Se lleva a Calderón Dispara Gol De Carlos Reynoso Que gran jugada del maestro Reynoso Llevándose a todo mundo A Roberto Da Silva Que es decir algo Aquí está la jugada Como mata ese balón Reynoso Aquí va la marca Da Silva Aquí puntea la pelota Y se lo lleva a velocidad Profundiza Se quita Ignacio Calderón Y luego suave Toca alguna especie de tijerilla Llevándose con la pierna contraria El balón para empujarlo Al fondo de la red Otro gran gol En una noche De euforia auténtica Para las filas del América A mover la pelota Los leones negros Cuando gozamos Nos recreamos Con esta gran jugada De Reynoso Y luego su toque Toque genial Luce sobre el área Y saca bien la pelota El bando crema Que le han dado Todas las facilidades En los contragolpes En los momentos En que Marcel Pérez Llevar Está indicando Que el partido Ha concluido Nuestro marcador definitivo En la final En el Azteca Cuando viene Tiro libre Reynoso Calderón En el cuate El portero De los leones negro Están abajo En el marcador Tres goles por cero Difícil América espera Y viene Nuevamente Centro disparo Que desvía El cuate Calderón Se forma la barrera De los leones Roberto Aurelio Martínez Nené Yair Están todos Rique Kise Bissner Golazo La pone en el ángulo No puede llegar Calderón Golazo De Kise Ahí festeja Con todos los jugadores De América Llegó Narciso Topbelle Toda la gente De América Festejando ahí El golazo Toño de la Torre Llegó Raúl Cárdenas De la Vega El técnico Vean el gol Donde la puso Con Meteorito En el ángulo Imposible para Calderón El América Gana 1 a 0 Y el Estadio Azteca Vibrante Con las banderas Amarillas Hundeando en el aire Séptimo título Total 4 a 0 Para el América Campeonato 75-76 Este es el nombre Campeón Raúl Cárdenas De la Vega Su cuarto título Consecutivo Las banderas De América Hundeando en el aire Las gargantas Conectadas Gritando Cremas del América Campeón de México Más del América